¿Qué pasa con la Corte Suprema? Esta olla popular se mantiene con donaciones espontáneas de aquellos ciudadanos que al pasar dejan café, azúcar, arroz, polenta y otros productos alimenticios. Muchas abuelas que no les alcanza para sus remedios, se están muriendo porque no pueden comprarse sus remedios porque apenas si podemos comer. Acá vamos a estar hasta las últimas consecuencias. Yo no sé si la culpa es de nosotros o de la culpa del gobierno o la culpa mundial. La cosa es que acá la gente se muere de hambre porque ayer vino un jubilado, hacía cuatro días que no comía. Dijo, pero señor, ¿cuánto ganás? Y dice, gano mil cien pesos. Y como y comí cien pesos hasta acá, señor, dice, tengo que pagar luz, tengo que pagar alquiler, no me queda nada. Yo he visto a la gente como si arrima traerle a este grupo de jubilados y pensionados traernos de comer. Hoy, un primero de mayo, yo no me lo voy a olvidar en mi vida, que vine a comer una empanadita y a tomar mate cocido acá, con mis compañeros. Gracias. 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 Gracias.